¡Ay, Dios mío! Y aquí nos encontramos en Volcano Bay Universal Orlando y vamos a preparar este delicioso ceviche con chicharrón y Beliza me va a ayudar. Bueno, ya ella empezó, ya ella empezó a cortar nuestro chicharrón que ya hicimos desde temprano. Estoy aquí cocinando. Ok, bienvenida, bienvenida, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias hoy día por pensar en mí e invitarme, pero que él estaba cocinando si esto lo freí yo. Esto fui yo. Bueno, pero yo sé que el chicharrón y Beliza. Bueno, pues vamos a dejarlo así, pero mira qué rico. Y el rachi, rachi, ¿tú lo puedes sentir? ¿Tú lo puedes sentir? Déjame explicarte que yo nunca había probado ceviche de chicharrón, definitivamente que no. Hoy lo vas a probar, ¿ok? Y vamos a empezar con nuestra preparación. Mira, lo primero que vamos a hacer es mezclar. Ayúdame acá. Ayúdame tú, ayúdame tú, yo voy mezclando. Vamos a ir mezclando. Tomate cherry. Tomate cherry. Vamos a tirar aquí. Con tomate cherry ya, mira, fíjate que tenemos otro color, anaranjadito, un poco de maíz o elote. Nosotros le decimos maíz. Tú le dices maíz también, ¿no? Tú me dices a mí elote y yo, ¿quién? ¿En casa de quién? Cebollita picadita. Exactamente. ¿Qué es esto, Yveli? Cilantro. Cilantrico, por favor, ayúdame. Un poquito de cilantro. También le dicen recaíto chiquito, pero creo que le dicen así también. Y vamos a agregarle un poco de lechuga. La más fresca. ¿Qué es la más fresca? La lechuga. La lechuga. Miren, un truco importante, siempre vamos a cortar la lechuga con la mano, porque cuando lo hacemos con el cuchillo, se oxida. Se oxida mucho más rápido. Entonces, vamos a agregarle un alioli de ajo, que está delicioso. Porque sin ajo ni paraíso, acuérdate. Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, aquí esto está bien. ¿Verdad? Un poquito nada más. Sí, y ahora vamos a agregarle un poco de alioli de rocoto, que esto le da un toque picante que me encanta. No mucho. No mucho, porque después te pica hasta la ciquiterilla, como digo yo. Ok, vele agregando y le dice, por favor. Vamos a tirarle aquí. Déjame decirte que en Puerto Rico esto es un polos. Esto es chicharrón. Esto es un polos. Y te digo algo, esto es proteína. Proteína pura. Proteína pura. No me vengan con que no, que no puedes comer chicharrón, porque eso engorda. ¿Quién te dijo? Engordas tú. Pero esto es, mira, ya que usaba proteína y racho. Ahora vamos a ir. ¿Qué nos hace falta aquí? El limón. Ah, el limón, el limón. Muy importante. Vamos a agregárselo, porque para que pueda ser un ceviche, tiene que tener limón o un ácido. Sí, un ácido. Te cuento algo. El chicharrón, si tú quieres que te quede así bien rachi, rachi, básicamente crocantico, crujiente, yo lo dejo en agua para sacarle todas esas impurezas y escándalos que trae. Y entonces luego lo vas a agobar con salecita y pimientita, ya sé, porque no te echona. Y lo pones en el Elf Fray. En el Elf Fray. 25 minutos a 3.50 y eso sale crocantico, crocantico. Ahora, familia, fíjense, vamos a dejar macerar nuestra preparación por unos 10 o 15 minutos. De su preferencia. Si lo quieren frío, lo llevan a la nevera. Si lo quieren temperatura ambiente, pues lo dejan afuera. Ahora vamos a hacer el emplatado. Y es una receta divina para estos veranos calurosos, estos días así que están. Agrega más caliente que lengua es suegra, muchacha. Más caliente, esa no la había escuchado. Por favor, Iberis, ayúdame acá a agregar nuestra preparación. Bastante, porque mira que aquí todos comemos muchísimo. Mira, como... Échale sin miedo, échale sin miedo. Sin miedo, olvídate, fui para abajo sin reloj. Mira, como lengua es suegra, como chinche de barrio. Aquí enseñándole a este venezolano. Así, 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 así. Ya, ya, ya. Ahora fíjate. Vamos a ponerle el aguacate. Vamos a colocarle el aguacate y un pedazo de chicharrón. Pedacito nada más. Porque el otro es todo lo demás. ¿Dónde está el chicharrón? Míralo aquí, míralo aquí. Nos lo vamos a jaltar nosotros. Vamos a colocarlo acá, así bien bonito. Recuérdate, Iberis, que todo entra por los ojos. Por los ojos. Y ya tú sabes que la cocina es el corazón de la familia. Eso es lo que yo siempre enseño en mis redes sociales. Iberis, a riendo y comiendo, ya tú sabes que ahí tú encuentras comida, motivación, humor, comunidad. Olvídate un conto. Aquí nos inventamos. No, no, a mí me encanta seguirte en tus redes por todas esas recetas tan deliciosas que siempre nos traen. Y mucha, mucha comedia familiar. Nada de, no, familiar. Bueno, ya va, ya va. Aquí está la corona de chicharrón. La corona de chicharrón. Ay, Dios mío, pero qué. Y, familia, pero que lo disfruten. Adiós. 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 Naательно de chicharrón. Adiós. Adiós. Adiós.